No me dejan entrar con la bebé. La semana pasada yo vine y mi compañero pelearon con los pañales de mi bebé y se pusieron a pelear. Y salíamos... ¿A pelear en el sentido de discutir, digamos? No, se agarraron a pelear directamente. ¿Por qué, digamos? Porque se tiraron los pañales de la bebé. Se pusieron a jugar y se tiraron y se pelearon. Y cuando salíamos, la vicedirectora estaba en la ventana y mi compañero se han puesto a discutir en el... O sea, vos estabas viniendo a clases, digamos. Yo venía con mi bebé. Yo vengo del año, pasó con mi bebé a clase. Y la vicedirectora del gobierno me dice, ¿qué hacía la bebé acá? Que los problemas que se habían tirado mis compañeros era por la bebé, por causa de la bebé. ¿En qué cosa? Mi bebé no habla, no dice, che, chicos, jueguen con los pañales. Entonces fue por la irresponsabilidad de los propios chicos, digamos. Claro. Y me lo parece que la vicedirectora estaba enojada y me dijo que no venga con la bebé, que ella no puede tenerla. Yo le digo, sí, pero del año paso vengo y me ve todo el tiempo en el colegio. Con mi bebé le digo... ¿Nunca hubo problemas demás de ese? No, con la bebé no. Mis compañeros están de acuerdo, todos mis compañeros me dicen sí. Ellos están de ahí, están pendientes de la bebé, todo. ¿En qué año estás? En tercero. Y me dijo que vea con quién la deje, yo no tengo con quién dejarla, mi mamá trabaja, mi abuela está enferma. Yo no tengo para pagar una niñera que me la cuide. Y yo me la traigo. Y encima fue al ministro de la educación, mi mamá fue, habló y me dijeron que sí, que yo sí la puedo traer a la bebé. Y yo le dije a ella y ella me dice que no, que no, que ahora también va a permitir que las demás chicas que están embarazadas traigan a su hijo. Eso es lo que anda diciendo. Me dijo hace rato, yo entré, le pregunté, quise entrar con la bebé, me dijo, si viene tu mamá a hablar por la bebé, que no pierda tiempo, me dijo. ¡Gracias!